Sí, efectivamente es muy importante poder reunirnos con el responsable del censo del departamento del Beni, puesto que las dudas, las incertidumbres respecto al trabajo que se va a realizar el día del censo son muchas en toda la población de Niana y nosotros como autoridades municipales estamos en la obligación de poder coordinar y conocer el trabajo que se va a realizar para así poder cumplir con las exigencias que tiene nuestro gobierno nacional y el INE de garantizar que toda la población de nuestros municipios, de nuestras provincias sean censadas en su cabalidad. Muy importante y justicia la reunión debido a la información que hemos recibido y el compromiso siempre es de ponerlo en práctica, replicar esta información a nuestra población, a nuestros hermanos del municipio de Exaltación para poder, como indicaba, garantizar un buen trabajo en nuestro municipio. El compromiso con el municipio de Exaltación es coadyuvar y aportar en todo lo que está a nuestro alcance para poder cumplir con el censo 2024. Censo Bolivia 2024. Unidos construimos futuro.